Hola a todas las personas que me siguen a nivel mundial, todas las personas que me siguen en YouTube, en Facebook, en Instagram, mi nombre es Francisco Javier Torre García, grupo pactado y conjurado de Colombia. Hoy les hablo desde la ciudad de Armenia, desde mi ciudad, y quiero comentarles a ustedes, quiero invitarles nuevamente para que se suscriban a mi canal, para que me sigan en las redes sociales, para que estén al tanto de todo lo que yo estoy subiendo para ustedes, porque la idea es que ustedes me conozcan, sepan de qué es lo que yo les estoy hablando, sepan qué es lo que yo quiero ofrecerles a todos ustedes, yo aquí no me estoy escondiendo, estoy delante de todo el mundo, para que vean que esto es real, aquí las personas me conocen, me siguen, me buscan para hacer muchos trabajos, así que los invito cordialmente para que se suscriban a mi canal, para que me busquen en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales, me escriban al WhatsApp y me cuenten su caso, porque yo aquí lo que quiero es ayudarles.